En el último informe que brindó la Defensora de los Habitantes, específicamente en el tema de salud, destacaron que el Hospital Escalante Pradilla es el centro médico de donde más se reciben solicitudes de intervención, donde más quejas se dan. ¿Por qué razones? Bueno, veamos. El tema de citas a largo plazo es una situación bastante preocupante. El asunto de atención en el tema del laboratorio es otro punto al cual hacen referencia y también, por supuesto, lo que es la atención hacia los usuarios. Precisamente, José Joaquín es una de esas personas que acudió a esta institución para adelantar su cita. Este generaleño llegó a ser atendido en el centro médico. Le dieron pronto la cita para el TAC, pero situación contraria pasó para los resultados, pues es para el 2021. Por esa razón, acudió a la Defensoría de los Habitantes. A mí me tienen que hacer un TAC, ¿verdad? Y desde el 2012 me están viendo por ese problema. Me la ponen para el 2017. Ahora voy de nuevo y ya me la cambian para el 2021. El TAC me lo hacen en cualquier momento, pero el resultado me lo darían hasta el 2021. Entonces fui a la Defensoría hoy puramente. Y ya lo presenté ahí para que me adelanten la cita. José Joaquín es parte de las personas quienes acuden a la institución y que engruesan la lista de solicitudes de intervención por la lista de espera en el Hospital Escalante Pradilla. Los asegurados coinciden en que el problema está ahí, a pesar de que la atención no es mala. Sí, muy, muy lerdos. Pongamos, viene uno y, bueno, hay que esperar demasiado. Y como si son las citas, sí, hasta para dos, tres años la dan. Yo no tengo quejas del hospital. He sido siempre muy bien atendida. He tenido muchas operaciones y he estado por muchos años solicitando los pasajes para la ambulancia y nunca me los han negado. No tengo quejas de ninguno. Para mí, de ahí, como bien hay que esperar, muchas veces, digamos, en laboratorio, en algún lado, porque es que es muchísima la gente que ellos atienden. Estas historias se repiten a diario. Por mes, unas 60 personas acuden acá, a la Defensoría de los Habitantes, ubicada en San Isidro del General, para plantear sus quejas por la atención en el Hospital Escalante Pradilla. Veamos la siguiente nota. En el 2016, la Defensoría atendió más de 650 solicitudes de intervención, solo contra el Hospital Escalante Pradilla. Lo que presentan es disconformidad por la dilación en el tema de atención médica oportuna. Citas para el año 2019, 2020. Situaciones que nos llaman poderosamente la atención cuando el médico tratante establece que para efectos de seguimiento se tiene que valorar a una persona en cuatro o seis meses y se le da una cita que no tiene relación con el plazo establecido por el mismo doctor. Entonces, por darte un ejemplo, le dan una cita para el seis meses y se la asignan para el 2019. El malestar es común. Otra de las cuestiones que también han representado incidencia es el tema de medicamentos. Cuando se le extiende una boleta para el acceso a un medicamento en específico y a la persona no se le entrega. O el trámite burocrático o el trámite en farmacia no ha arribado precisamente a la entrega efectiva del medicamento. También situaciones que tenemos y que nos llaman la atención de remisión, incluso por parte de funcionarios del mismo hospital, vaya a la Defensoría de los Habitantes para ver si le pueden adelantar la cita. El tema no es nuevo en la institución. Primero, la preocupación con los servicios que se están prestando en el centro médico. Dos, que es importante la participación y la manifestación ciudadana de presentar las disconformidades ante lo que estas personas consideran un abuso o una afectación en sus derechos o sus intereses. Y por otra parte, las gestiones que tenemos que realizar ante el hospital para que se aclare la situación del paciente y se valore la posibilidad de otorgar una cita o adelantarla si esta correspondiera de acuerdo al criterio técnico. Y en lo que va del año la situación no cambia, pues siguen llegando las molestias. Esos son los datos que tiene la Defensoría de los Habitantes. Por eso también quisimos conocer la posición de la administración de ese centro médico con respecto a este malestar. Y eso fue lo que nos indicaron. Así es, la realidad la conocen muy bien en la administración y saben que no es un asunto resolver a pesar de que buscan las alternativas. La misma Defensoría de los Habitantes reconoce que es un hospital regional que atiende a una población muy dispersa de toda la región brunca, que hay inclusive atención de indígenas. Y también es un hospital que además de ser regional de referencia, es un hospital que tiene un primer nivel de atención dentro. Entonces hay varios factores que inciden que estemos en ese ranking. En el nosocomio saben que son situaciones con las que tienen que lidiar todos los días. Ninguna denuncia es por maltrato, sino es por diferentes razones y que sabemos de que es un problema nacional, que es la lista de espera, ¿verdad? Que al paciente le mandan una referencia a tres meses y no logra obtener ese campo, ¿verdad? Bueno, sabemos de que el hospital tiene una oferta limitada y la demanda es totalmente limitada. Reconocen que falta más infraestructura y personal. En sí son problemas que la misma Defensora reconoce, que difícilmente se puedan resolver a nivel local, porque se necesita más estructura física, se necesitan más especialistas y en sí son recursos que a nivel local difícilmente lo podemos resolver. En el hospital afirman que continuarán mejorando la calidad del servicio. Esta no es la primera vez que en un informe de la Defensoría de los Habitantes se resalta que el Hospital Escalante Pradilla es uno donde más se reciben quejas, tanto así que en el pasado hasta la misma Defensora de los Habitantes se reunió con funcionarios de este centro médico para buscar soluciones ante las problemáticas que se presentan.